En estos momentos, están bajo el dominio musical del DJ de moda. El mundo va a escuchar una bachata de novelas ahora. Tu tienes un encanto que a cualquiera trastorna, por eso yo ando loco, ando loco de amor. Hasta de madrugada camino por tu barrio, ya piensa el vecindario que yo soy un ladrón. Tú que sabes lo que hago, dile que no soy malo, lo que pasa es que te amo y perdí la razón. Ahora todos se acuestan temprano, porque temen que se joven raros. Algo se puede robar, algo se puede robar. La patrulla me está vigilando, está pendiente de todo lo que hago. Para poder me arrestar, para poder me arrestar. Pero se van a quedar con los crespos, señor. Porque la semana entrante me disfrazaré, voy a llegar diciendo que soy jardinero. Y todas las mañanitas, cuando tú salgas en batica yo te veré, yo te veré, yo te veré, yo te veré, corazón. Y te hablaré, y te hablaré, y te hablaré, y te hablaré de mi amor. Un hombre enamorado es capaz de todo. De todo mi mami. Ahora va a sonar la guitarra Laza. La Americana. Música Cógelo ahí. BACHATA DE GUERRA, COMPADRE. Pero de guerra de amor Tengo muchos planes para amarte en mi vida Y si algo no me falla practico los demás Al frente de tu casa pondré una tiendecita Solo con el pretexto de poderte mirar Las cosas que tu compres te las doy con caricias Yo se que tu me pagas con amor y algo mas Las cosas que tu compres te las doy con caricias Yo se que tu me pagas con amor y algo mas Por las tardes me vuelvo carretero Y en una bicicleta te llevo Todas mis cartas de amor Todas mis cartas de amor Para no marcharme tan ligero Tu me diste delante tu viejo Tomé sentinto señor Tomé sentinto señor Me voy a ser el enfermo del corazón Para que el médico diga que si es verdad Que tengo un mal que solo se puede curar Con una linda muchachita Que vive allá en una casita Y en la receta me ponga tu dirección Y así podré Y así podré Curarme de este dolor Y dejaré Y dejaré De ser un loco de amor Y así podré Y así podré Curarme de este dolor Y dejaré Y dejaré De ser un loco de amor Bueno La voy a seguir Hasta el fin del mundo No me importan las barreras que tenga que cruzar No me importan los peligros No me importa nada Porque la amo La amo con todas las fuerzas de mi corazón Y que digan por ahí que estoy loco me importa Loco soy un loco Estás en la mezcla Con DJ Negrito ¡Viva Trujillo! ¡Viva Trujillo! ¡Ese hijo de la gran puta! Me vives chiqueando A cada momento Y yo estoy haciendo Malos pensamientos Y yo estoy haciendo Malos pensamientos Tu piel morena mamá Y tu boquita de miel Me tiene casi al morir ¿Qué voy a hacer? Tu piel morena mamá Y tu boquita de miel Me tiene casi al morir ¿Qué voy a hacer? Se te nota que Tú me estás hablando Y con tu mirada Me estás embrujando Hablemos de amor Ven y dame un beso Se te nota que Tú estás por eso Se te nota Se te nota Se te nota Complaciendo a las mujeres Y activando sus caderas Sigan en sintonía Del DJ Número 1 Yo de venas DJ Negrito Óyela, óyela Esa lámima te llega Tu piel morena mamá Y tu boquita de miel Me tiene casi al morir ¿Qué voy a hacer? Deja ya de provocar Y ven acércate a mí Que te voy a devorar Pobre de ti Se te nota que Tú me estás amando Y con tu mirada Me estás embrujando Hablemos de amor Ven y dame un beso Se te nota que Tú estás por eso Se te nota Se te nota Se te nota Chichi Se te nota Se te nota Se te nota Se te nota Mamá Se te nota 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 Que el dolor tan grande Tiene rosa Tiene rosa de mí Que el dolor tan grande Que el dolor tan grande Que el dolor tan grande Y si no tiene cura Pues yo la curaré Porque a esa mujer No la quiero creer Tiene rosa de mí Y si no te gusta Por cantar Ella de mí se olvidó Y ahora yo Yo la quiero tener Pero es grande Y ella de mí se olvidó Si es un dolor tan grande Un dolor tan grande Un dolor tan grande Y si no tengo cura Y si no tengo cura Venga conformidad Y si no tengo cura Venga conformidad Porque lo que hice yo Solo fue una maldad Venga conmigo Venga conmigo Ella de mí se olvidó Y ahora yo Yo la quiero tener Pero es siempre Ella de mí se olvidó Siento un dolor tan grande Un dolor tan grande Un dolor tan grande Y si no tengo cura Tengo conformidad Y si no tengo cura Tengo conformidad Porque lo que hice yo Solo fue una parda Ay, esa mujer 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 Yo la quiero tener Ay, esa mujer Ay, esa mujer Yo la quiero tener Ay, esa mujer Ay, esa mujer Yo la quiero tener Ay, esa mami chula, mami Ay, esa mami chula, mami Ay, esa mami chula Otra papi, otra Mami, que estés más lleno esta vez Es fuerte Vaya tú, vaya tú Mezclito en vivo Fracaso mamá, tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste Que pensara muy bien, porque en la vida quisiste Amores como Alicia Yo no quería enamorarme, no Yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella todo se lo di Sí, ay caramba, qué dolor el que siento yo Mi corazón tiene la culpa de que de ti él se enamoró Me enamoré, me enamoré Me enamoré y yo no sé ¿Y cómo fue? Y yo no sé ¿Y cómo fue? Hay que grande en la vida estar enamorado De un amor imposible Pero qué voy a hacer si cada vez más la quiero Ella es mi amor Ella es mi preferida Y yo no sé Y yo no sé ¿Y cómo fue? Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ¿Y cómo fue? Ay mamá, ay mamá Ay mamá, ay mamá ¿Qué hago yo en esta vida así? Sí, ay mi amigo Dígame usted Ay, ¿qué será de mí? Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ¿Y cómo fue? Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ¿Y cómo fue? A mí Quizá tu maillito es ¿Y qué grito? ¿Y qué grito? Quizás ¡Es fuerte! Y vaya tú, y vaya tú Pa' ti Ay, pero qué susto Esa negra mía suena lindo Ay, soy Está cogido Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy Hoy, hoy Hoy, hoy Pero dime, mi nena ¿Por qué no me da tu amor? Si yo te quiero tanto ¿A quién te quiere a ti? Tú no le haces caso Tú eres mi fracaso No me abandones, corazón Te sigo amando hasta el fin Aunque mi madre no me quiera a mí Algún día tú serás para mí Si, ay, mi madre Me grande es enamorarse así Na, 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 na Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ¿Y cómo fue? Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ¿Y cómo fue? Tú te estás volviendo loco, eh Ay, mamá, ay, mamá ¿Qué hago yo en esta vida así? Si, ay, mi amigo Dígame usted ¿Y qué será de mí? Me enamoré, me enamoré Y yo no sé Tu camarón Me está quedando un vino Hoy te vi diferente otra vez Más bonita, fingiendo tu risa Con pocos momentos, con bombón Haces Hoy te vi decidida a vencer En tu vida no hay cosa más linda Tener a un hombre rendido a tus pies Como si el mundo fuera tuyo Y todo poder Hoy que te sirve ese hermoso color de piel Si a la deriva de tus años ¿Qué vas a hacer? Si todo el mundo ya conoce Que tú eres Que tú eres Que tú eres Con el amor en tu alma Y aquella persona que cambió tu destino Que no te conmueves por nada Por eso te ensañas haciendo lo mismo Pareces la misma novela que otro guión Con escenarios diferentes y el mismo amor Parece que no te sirvió la lección La moraleja de esa fábula de la voz Que entiendo Que te enamoraste Que te ilusionaste Y jugaron contigo Que guardas licor en tu alma De aquella persona que cambió tu destino Que no te conmueves por nada Por eso te ensañas haciendo lo mismo Como si el mundo fuera tuyo Y todo poder De que te sirve ese hermoso color de piel Si a la delirio de tus años ¿Qué vas a hacer? Si todo el mundo ya conoce Que tú eres Como si el mundo fuera tuyo Y todo poder De que te sirve ese hermoso color de piel Si a la delirio de tus años ¿Qué vas a hacer? Si todo el mundo ya conoce Que tú eres tu hermoso color de piel Y todo el mundo ya conoce Y todo el mundo ya conoce Y todo el mundo ya conoce Viva tu hermoso orgullo de tus años Y todo el mundo ya conoce Y todo el mundo ya conoce Y todo el mundo ya conoce La casa yo la dejé, dice que este fue mi amor, en casa no puedo estar, ay no sé por qué, su recuerdo me molesta, su foto me trastorna y me vuelve loco, ay sí, yo no sé qué hacer. Desde que este fue mi amor, la casa yo la dejé, porque su sonrisa se ha quedado, grababa en el cuarto donde dormía, ella y yo recuerdo de nuestro aire. La cama tiene candela, la cama tiene hormigas, la chabaneta fue hasta el sol llorar, y yo no puedo dormir, me he convertido en sereno, en sereno, por culpa de ella, mi sueño está desvelado, deje mi casa pa' mi, en este bar, en este bar vivo yo, en este bar, por culpa de ella es que bebo, en este bar, por ella es que siempre bebo, en este bar, deje mi casa pa' mi, en este bar, nadie me saca de este bar, hasta que no llegue, ella. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Demonios! ¡Refréntenos, señor! ¡Ain contra! ¡Ain contra! ¡Ain contra! La cama tiene candela, la cama tiene hormigas, lanzaban esta mujer, que bebo, en este bar, Tyed. Y yo no puedo dormir, me he convertido en sereno, en sereno, en sereno, por culpa de ella, mi sueño está desvelado, en mi casa pa' vivir, en este bar, viviendo ron sin parar, en este bar vivo yo, en este bar, En ese bar, en ese bar, en ese bar Y aquí, yo vivo, ay, yo vivo En ese bar, ay, vivo En ese bar, en ese bar, en ese bar Que me llame en vagabundo borracho y loco no importa Estoy bebiendo por esa mujer que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón, no tengo amor Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Oye Gregorio López, dime lejanse Miguel Que sigue el sentimiento otra vez Kiko Rodríguez Esta noche quiero beber hasta morir Es que me duele el corazón por la traición de esa mujer Por eso tengo que tomar, no sé qué hacer Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Que me llame en vagabundo borracho y loco no importa Que destrozado que estoy, solo Dios sabe la pena que llevo en mi alma Y por eso voy a seguir tomando Y voy a seguir tomando El quinto loco Sigue tomando tú también Para que lo olvides Música Oiga, mozo, traiga licor para olvidar Es que me siento, es que me siento yo tan mal Que creo que voy a morir Es que no quiero yo creer Que esto me esté pasando a mí Por eso tengo que tomar para olvidar Ella se fue, me abandonó y destrozó Mi corazón Ella se fue, me abandonó y destrozó Mi corazón Música Oye, se soltó Teodoro Me duele el alma Por esa ingrata Está sufriendo mi corazoncito Esa malvada Es la culpable Que esté muriendo poquito a poquito Me está sangrando Me está sangrando mi pobre alma De ver mi mami con ese otro tipo Por un papel Por un papel que hizo con él Es que mi mami no me da besito No me conozco, yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida No me molesten, dejen que beba A ver si un día de un humo me muero Que nadie llore Y en vez de flores Llévenme romo para el cementerio No quiero llango Sobre mi tumba Cerveza y romo Es lo que quiero Porque el que muere Por lo que quiere Debe la muerte saberle al cielo No me conozco, yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida Moreno, aquí no se puede gritar pero No quiero llanto Sobre mi tumba Cerveza y romo Es lo que quiero Porque el que muere Por lo que quiere Bebe la muerte saberle al cielo No me conozco, yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida Laray, lara, library, lara, library, lara, library, lara, library,우, la, depends Sentimiento, guitarra El sentimiento de un hombre que perdió su amor Ahora tú me hablas nuevamente, levanta mi la frente, yo también te voy a hablar Disculpa si soy un intrudente, delante de la gente, atreverme a preguntar ¿Quién fue el que te hizo ese daño que no quise hacerte cuando eras mi amor? ¿Y qué manchó con su orgullo ese orgullo lindo de tenerlo? Y se marchó cuán cobarde que destruye flores sin sentir dolor Canto tan triste este canto que De la canción que se canta la hembra cual fuera mi novia y que ya no lo es Y que revive esos momentos tiernos que aunque ya pasaron tienen validez Oye mujer Oye mujer Oye mujer Oye mujer Dile que hubo entre nosotros dos Más de un cariño y un gran amor Entonces por qué esta pena 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 Sentimiento guitarra Llora por mi Americana Llora mi dolor Y ahora qué voy a hacer Si este dolor consuma mi alma Hice todo lo que pude para detenerte pero fracasé Y ahora regresas de nuevo pero ya es muy tarde son cosas de ayer No entiendo por qué en la vida te ofreces las cosas cuando ya pa' qué Y nuevamente lo siento mujer Me despreciaste estando yo contigo pregunto el motivo de tanta crueldad Tú sembraste la maldad en mi camino y abres el destino pa' tu dignidad Dime por qué 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 No es que yo diga que eres sin valor No eres la misma o tal vez mejor Pero es que ya yo no quiero Sinceramente no puedo El primero fue primero Y de segundo no quiero Pero es que ya yo no quiero Prefiero serte sincero El primero fue primero Y de segundo no quiero Compréndeme por favor Que tú mataste mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!